Hola que tal amigos, el día de hoy quiero platicarte por qué debes de considerar el cambiar el disco duro de tu computadora o tu laptop por un disco de estado sólido. Actualmente se están empezando a ver más este tipo de unidades de almacenamiento, las cuales tienen muchas ventajas sobre un disco duro normal. Ahorita donde he estado trabajando hemos estado instalando muchos de estos discos y funcionan muy, muy, muy bien. Ahora bien, quiero mencionarles qué significa en este caso un disco de estado sólido. Como vemos aquí esta definición, pues es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que no es volátil, o sea que es como la memoria de un celular, como la memoria de una USB normal. Es básicamente la forma del almacenamiento que tiene. Ahora bien, quiero mostrarles como ejemplo el disco sólido que he estado instalando. Exactamente es una data Y por su costo he estado instalando muchos de esta capacidad Ah, perdón, este es de 120 GB, pero el que he estado instalando más es el de 240 GB. Vamos a ver Bueno, vamos a tomar en cuenta este, que es el de 120 GB, el más pequeño. Esta es la forma del disco de estado sólido, como lo podemos apreciar. La verdad que, bueno, es un tamaño compacto, es de 2.5 pulgadas del tamaño de los discos duros de laptops. Y los beneficios que tienen es, lo principal es la velocidad. Las velocidades de transferencia que llegan a manejar este tipo de discos es aproximadamente 400 Mbps. Es una velocidad bastante alta comparada con la velocidad que manejan regularmente un disco duro tradicional, un disco duro mecánico. Esos trabajan a máximo 100 Mbps. Otra de las ventajas que tenemos con los discos de estado sólido aparte de la velocidad es que, al no tener piezas móviles, estos discos son más resistentes, son menos propensos a dañarse. Otra característica interesante es que consumen menos energía, por lo tanto, en una laptop, si se va a ver el rendimiento de la batería. Si van a notar que su batería rinde un poquito más. Además de que no se va a estar calentando como un disco duro normal. Estos discos funcionan también a una temperatura más baja, por lo cual no van a tener ese problema. En mi computadora personal, ya tengo con un disco sólido aproximadamente 4 años. Ya voy a cumplir 5 años con el disco y no he tenido ningún tipo de problemas. En todo este tiempo, solamente he formateado dos veces mi equipo y no he tenido grandes problemas. De hecho, solamente lo he formateado porque he querido instalar otro sistema operativo, pero no porque se me haya dañado el sistema o se haya alentado. Los discos de estado sólido pueden sacarle un gran provecho a tu computadora. Si tu computadora es viejita, que a lo mejor tiene solamente 2 GB de RAM, pues con un disco duro de estos vas a notar la diferencia considerablemente a como la tenías antes con un disco duro mecánico. Vas a notar mucho la diferencia. Si a lo mejor no tienes mucho presupuesto para comprar una laptop nueva o un equipo de computador nuevo, pues con un disco de este tipo le puedes dar unos años más de vida a tu equipo en cuanto a rendimiento, sin gastar, sin invertir tanto dinero. La verdad que te lo puedo recomendar mucho. En mi caso, lo disfruto bastante porque mi computadora, bueno, tiene un buen procesador, tiene un Core i5, tiene 8 GB de RAM y pues hace que la verdad vaya muy bien para lo que necesito al día de hoy. He bajado ya mucho de precio a comparación de como estaban al principio. Yo hace casi 5 años lo compré como en $1,600 pesos. Era un kit que venía de... El disco que tengo es un Kingston. Era un kit que venía para quitar el que tenemos internamente el mecánico, hacerlo como un disco duro externo pues si me costó bastante caro ya vemos ahorita la diferencia también es de 120 GB el que tengo y ha bajado mucho pues este tipo de discos podemos como les comento colocarlos en su equipo de escritorio y sin problema se adapta siempre y cuando tenga los conectores SATA pero por lo regular la mayoría de computadoras hoy en día tiene este tipo de conectores entonces ya sea su computadora de escritorio o a su laptop pueden cambiarle el disco duro tradicional mecánico por este disco de estado sólido vamos a ver a la página de Adapta que nos dice yo el disco duro que quiero comprarle próximamente es este puede alcanzar velocidades de 560 MB por segundo la verdad que si tengo muchas ganas de probar esta unidad de estado sólido y pues que más les puedo decir acerca de los discos es una gran inversión es una inversión muy buena te conviene muchísimo algo de lo que he notado es que actualmente los fabricantes siguen siguen vendiéndote un disco duro tradicional a un precio caro más porque hablan de de marcas si te pones a a revisar y te vas a alguna tienda como Office Depot en donde puedes ver una laptop digamos con un disco duro mecánico de un terabyte a 10 mil pesos y una máquina con un terabyte más la unidad de estado sólido ya te la andan vendiendo como en 18 mil pesos la verdad que tú podrías invertir en una computadora o en una laptop considerando que tenga un buen procesador un Core i3 un Core i5 y con que le cambies el disco duro que trae de fábrica por el estado sólido vas a aumentar muchísimo el rendimiento de tu equipo de cómputo sin invertir en algo mucho más costoso hay muchas ventajas el arranque del sistema operativo es muchísimo más rápido si antes te tardaba en iniciar completamente tu equipo en dos minutos a lo mejor cinco minutos y ya estaba muy lento pues con este tipo de discos el tiempo se reduce aproximadamente hasta 15 segundos en mi laptop en 12 segundos 10 segundos ya está ya está iniciada entonces es mucho la diferencia además de que cuando quieres transferir información de tu computadora a otro dispositivo o de otro dispositivo a tu computadora la transferencia es mucho más rápida también para el rendimiento general de tu equipo si quieres renderizar videos si quieres hacer algo de diseño si quieres jugar te ayuda mucho mucho más este tipo de discos obviamente ya para diseño para juegos muy demandantes pues si necesitas apoyar a la unidad de estado sólido con una tarjeta gráfica pero pues para comenzar este es un cambio que deberías de considerar para tu equipo de cómputo la verdad como te comento te lo recomiendo mucho revisa todos los productos que hay de este tipo de discos hay muchas muchas variedades muchas marcas como podemos ver aquí tan solo de a data aquí vemos las variantes aquí podemos observar igual si vamos aquí al buscador de mercado libre ponemos ssd vamos a encontrar muchísimos muchísimos tipos y marcas precios el que les comento es este el que he estado instalando más ya está en 669 pesos aquí tenemos el kingston entre estos dos la verdad que aunque si vean pues al mismo precio el kingston y la data váyanse más por la data tiene una mayor velocidad de lectura escritura que el kingston si si revisan eso la que les conviene mucho más el data para que tengan ese dato en cuenta y entre el data azul y el data verde tiene mayor velocidad el de lectura escritura el data azul y pues ya tenemos otro tipo de marcas que igual pueden revisar sus especificaciones técnicas si les conviene y bueno en otra ocasión en otro video voy a mostrarles la diferencia de este tipo de memorias que es la M.2 quisiera agregar la siguiente prueba en la cual voy a mostrarles como es el inicio como es el arranque del sistema operativo cuando ya instalamos una unidad de estado sólido para que vean el arranque pues real verdad que puedan poder apreciar y pues puedan tomar una decisión de así adquirir este disco vamos a darle iniciar y aquí va iniciando y como pueden ver acaba de iniciar ya está completamente funcional ya solamente ingresamos la contraseña y tenemos nuestro escritorio totalmente funcional para poder trabajar de forma rápida si es que necesitamos de forma ágil abrir algún archivo pues es la ventaja que tienen estos discos que nos permiten poder agilizar esta parte del arranque del sistema y apagado es una de las tantas beneficios que tienen estos discos ahora bien por último solo les voy a mostrar la prueba de apagado para que complementen este dato o sea darle apagar y solamente tarda unos segundos como pueden ver y el equipo se ha apagado esto es lo que les quiero mostrar espero les sea de utilidad y puedan tomar alguna decisión hasta la próxima chau chau